Estás en el marco también de lo que es la Navidad, ¿no? Y en este caso, una invitación que ya nos quieren cursar desde la Congregación Evangélica Alemana de General Arbliar para la jornada de este miércoles, y la saludamos a Estela, a Estela Andersen. ¿Qué tal? Buen día, Nidia Schmidt, desde aquí, desde Canal 6. ¿Cómo está? Hola, Nidia. ¿Cómo estás? Qué alegría que nos hayas convocado para contar un poquito acerca de lo que estamos, bueno, por vivir esta noche, ¿no? Exactamente, exactamente. No, no, por favor, para nosotros, por supuesto, es un gusto difundir estas cosas que se hacen porque entendemos que hay una intención, ¿no? Que es seguir creando el clima navideño, ¿no? El clima familiar que todos necesitamos, también de reflexión, ¿por qué no? La Navidad un poco nos conlleva a esto. ¿Dónde va a ser esta reunión? ¿En qué va a consistir? Contanos. En principio, bueno, es un encuentro coral, pero también con algo de canto comunitario, de jugar un poquito con la gente que está presente, y nosotros pensamos desde lo que es, por un lado, lo que es la congregación, pero también el coro de la comuna de aldea protestante, de ir a un lugar en donde normalmente no se hacen conciertos navideños, ¿no? Así, en el medio del campo, en donde, bueno, generalmente las personas que viven en el campo tienen que acercarse a alguna ciudad para poder disfrutar de esto. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer al revés, vamos a ir allá, y que la gente pueda, bueno, empezar a vivir con este tiempo, y traerles esperanza, y traerles un poco de esta alegría que nos produce el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Bueno, y esto va a ser en el Salón de la Junta, entonces, de Aldea Protestante. ¿Dónde está esta noche? ¿A partir de qué hora, Estela? Es en, no, no, es en el Salón de la Junta de Refino. Ah, bien, 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 bueno, 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 destacamos entonces. Bien, en el Salón de la Junta de Refino, así es, sí. Entonces, a partir de las 20.30, ¿dónde han salido a ser algunas pequeñas, algunos encuentros? Sí, nosotros ya hemos hecho algunos encuentros ahí, ahora dijimos, bueno, vamos a hacer algo distinto, yo no sé si alguna vez se ha hecho, digamos, hacer una cosa un poquito más amplia, digamos, saliendo de las paredes de la iglesia, vamos a tener, también tenemos la alegría de que el coro del Centro de Estudilados Provinciales de Diamantes nos va a estar acompañando ahí también, un coro que tiene una impronta súper alegre, realmente vale la pena, los dos coros, digamos, tienen esto, y bueno, quien lo dirige es Marcelo Madoni, también él va a estar compartiendo algunas canciones ahí, él como Solís, es una persona que tiene muchísima capacidad, pero también como una cintura muy grande para, como director de coro, como cantante, como también, bueno, aquí en la aldea protestante, como una parte de cultura, así que realmente es prometedora para aquellos que les gusta la música, pero también el juntarse, como vos decías, ¿no?, esto de juntarse las familias y pasar un momento ameno, bueno, palpitando un poco lo que va a ser la Navidad, el adviento del tiempo de separación. Así es, así es, bueno, sabemos, hace poquitos días estuvo Marcelo aquí en estudios, dejándonos canciones, ¿no?, que, bueno, ha presentado en los últimos tiempos, y sabemos de esta actividad, ¿no?, como director del coro del Centro de Jubilados de Protestantes, bueno, también allí en Diamante. Así que, bueno, garantizamos que va a ser una linda propuesta musical. Estela, en el marco, digamos, y camino a las celebraciones de Navidad, en el caso de la congregación evangélica alemana de General Alvear, ¿tienen otras actividades de aquí hasta el 24? Nosotros, bueno, tenemos los cultos de Adviento, tenemos cultos de Adviento todavía en la aldea protestante, tenemos en Grafchentan y en Puigel, ahí tenemos todavía, y bueno, después sí, ya vienen los programas de Navidad del 24 y también los cultos navideños, ¿no? Claro. Bueno, más adelante dispuestos a difundirlos también, porque, bueno, es interesante que, bueno, informamos sobre todas las actividades y con más razón lo que tiene que ver con las actividades de fin de año, ¿no? Sí, sí, después en Protestantes, el 28 de diciembre, tenemos acá otro concierto navideño para los que les gusta ese tipo de actividades, ¿no? Bien. Bueno, esta congregación abarca, entonces, ¿qué es? ¿Protestante, Grafchentan, Refino también? Refino, Merú, Diamante, por supuesto, la aldea protestante, y Puigel. Son seis comunidades. Ajá. Bien, bueno, bastante amplia, entonces, digamos, esta congregación evangélica. Sí, bastante amplia, sí, de toda la zona rural. De toda la zona, y bueno, y digamos, y localidades de diferente cantidad de vistantes, así que, bueno, ahí hay que ensamblarlo, ¿no? Debe ser fácil esto. Y, sí, hay que, es un poco como tener varios hijos, digo, yo lo digo desde el punto de vista, sí, ya de una mamá. Seguro. Claro, claro que sí. Bueno, Estila, entonces, remarcar entonces esta noche, esta noche, 20, 30 horas, en el Salón de Refino, entonces, esta propuesta. Exacto, y quien tiene ganas de ir a compartir algo después, puede llevarse algo de alguna, algunos chanchitos, alguna cosita ahí, porque después vamos a también a comer, a compartir algo, porque, viste que siempre cuando nos juntamos, el poder tener una charla después es sumamente interesante, y aparte porque es una impronta propia de las comunidades rurales, ¿no? Aprovechar la oportunidad también para compartir algo y una buena charla después de la actividad. Pastora, muchas gracias, muchas gracias, abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Bien, Estila Anderson, que es la pastora de la congregación evangélica.